¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que traen entre manos? No, no, no. ¿Qué hay entre tú y Darío? ¡No! ¿Qué hay entre tú y Santiago? Maggie, se va abierta la puerta. ¡Marío! ¡Eso todo es lo que hubo lejos! Gabriel, te dije que no quería hablar contigo. ¡Él fue el que me robó la foto! ¡Ay, qué te pasa! ¿Por qué me va a andar robando una foto? Maggie, no me gusta la influencia que este estilo de vida pueda tener sobre nuestra hija. ¿Qué? ¿Tú eres el papá de Roberta? ¿Sí? ¡Ándale, dile que tú fuiste la culpa tuya de esa publicación que yo no tenía nada que ver con él! ¡Váyanse los tres largos de mi casa ahorita mismo! ¡Curra! ¡No te hablas! 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 Oye, ¿por qué le hice esa foto a la revista? Yo no le di ninguna foto a nadie. Y además, olvídate de trabajar conmigo. ¿Y tú quién eres? ¿Yo? Soy el arcángel. ¿Qué? Gracias.